La Pasterería La Pasterería La Pasterería La Pasterería La Pasterería La Pasterería Mi mujer dice, Takashi, ¿otra vez está pensando en la pastelería? No, estoy disfrutando de fiestas. No, no, tú estás pensando en la pastelería. Es que en realidad 95% de pensamiento y negocio y producto. Nada más. Y no pienso en otra cosa. La Pasterería 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 Sí, pero yo creo que nunca llegan a la perfección, continúe, sí.